Ah, ya aflojó una, a ver, a ver, lo importante es que afloje también de acá Lo más seguro es que estas abritas se vayan a romper, como quieran necesitábamos leña para las frijoles No te te vas a quitarla siempre tú solo, es muy peligroso Bueno pues se supone que vamos a empezar quitando todo lo difícil, o lo que empezamos Se te escucha la voz quebrada por el miedo, si tienes miedo y nervios es mejor que le hables a alguien, al vecino, busca ver si está el vecino, por favor Más bien donde terminamos, vamos a iniciar donde terminamos, en aquella parte, en donde pusimos todos los mini puntales Bueno más bien son dos mini puntales, vamos a ver, porque lo más importante es que no se caiga nada, así que hay que tener mucha precaución De una manera organizada, porque si cae solo entonces quiere decir que no está bien organizado Entonces vamos a iniciar, primero que nada pues, con la herramienta más importante que viene siendo esta Esta es la de desimbrar Simplemente se jala el primer puntal, el mini puntal Recuerden este mini puntal Ya salió Bueno, ahora vamos a ver este otro Cuidado porque esto siempre puede caer No creen que no Esto es lo que tenemos que quitar Porque es lo último que pusimos Fue como un Y se va a deshacer Tan podrido estaba Que prácticamente va Va a salir hecha a pedazos Lo más seguro que sí Sí pues No queda otra Más que de Esta sí se va a tener que romper Porque como No hay otra forma más que romperla Sí, se va a romper Va a servir para la leña Sí, ya está podrida Acuérdense bien Va a servir para la leña esta O tal vez empecemos a aquel lado Uff No, aquí tiene que ser La verdad es porque no puedo Creo que no puedo Se necesitan maestros Desimbradores Y empezó a bajar Posiblemente se puede sacar hacia acá Lo más difícil es empezar con la primera Aquí es donde fue la pegazón Se inicia Teniendo leña A los feijoles Y sale para abajo Bueno Leña para los feijoles Es que es importante tener leña Esta sí se tenía que desperdiciar Porque todo no era un palito Que ya no servía Aquí estoy chocando acá Hay un alambre que me Que me está pegando en la cabeza Ahí salió La leña Hay un montón de clavos Esto es lo peligroso Estos clavitos Hay que tener mucho cuidado Con estos clavos Bueno, ya quitamos La primera simbra Va tallando Demasiado Híjole Bueno Vamos a seguir con la que sigue Oigan Que es un chiste Esto de desimbrar No es tan fácil Deberías de ir por el vecino Por favor Vamos a quitar Los de las paredes Los de las paredes Este es un puntal El que pusimos en la pared Y miren Tiene fuerzas Esto pudo con toneladas Miren ¿Cómo que no? Y bastantes No, si está bien pegado En la pared No, creo que no Aquí estamos viendo Si tiene resistencia Por eso pudo Con muchas toneladas De peso Así que un clavo Puede con Una tonelada Aquí estamos comprobando Que sí En cuanto quíteme Este puntal Va a caer todo el colado Bueno Dios lo permita Bueno Vamos a sacar Estos clavitos Así me Y cayó Otra Hay que que no queden Los clavos para arriba Lo primero que dije Aquí va este Este otro puntal De pared Se dejaron los clavitos De fuera Bueno Vamos a tomar una tabla Para que romperlas Se las va a quitar así Como tú dices Mándame En orden Sin aborazarse Aquí se va a llevar Uno todo el día Pues sí que tiene Aguas Salió otra tabla Que no queden Con los picos para arriba Bueno Ya casi van a empezar A salir estas tablas Vamos a quitar Este Ah que difícil No que difícil Ni que nada Está bien clavado Ah Por todos lados Si es verdad Tal vez hay que Bajar todo Un poco Si pero primero Hay que quitar esto Yo solo me digo Yo solo me contesto Ah es que está clavado Por acá Y por acá Esta vez se va a tener que romper No le veo Solución Más que romper esto Si Como no Pues que más A ver No pues no hay otra solución Hay maestros Que se dedican a desimbrar A vez de hablarle a alguno Si es que se tiene que romper Porque como se puede sacar Que está clavado por los dos lados Está clavado por aquí Y por acá Se ha bien trenzado esto Ah caramba Ah Solicito ayuda Grita fuerte otra vez Para que te escuche a alguien No que ayuda Aquí no hay nadie Aquí no hay ayuda Bueno como le hago Ni se me ocurre como hacerle Si se me ocurrió algo Mejor todos los puntales Los voy a bajar A ver Vamos a bajarlos todos Si porque es la única manera Que se vaya aflojando todo Ahora les digo con Empieza quitando los puntales Pero con mucho cuidado Mucho Este puntal por ejemplo Aquí lo estamos viendo Este es el mismo puntal Por la parte de abajo Así que lo que primero vamos a hacer Vamos a hacer jalarlo Tenemos aquí martillo y marro Vamos a optar por el martillo O por el marro Cuidado Se aflojó Y se quitó Lo podemos dejar ahí Como una precaución Ahí lo dejamos Como una precaución Simplemente Pero ahí está El que sigue A ver El que sigue Va a ser este de acá Este Este fue Este Ahora vamos con Este otro Que es acá Mira Este que vamos a aflojar Este de en medio Acá Tenemos una cámara Acá apuntando De abajo Yo tengo la cámara Apuntando aquí arriba Pero es el mismo puntal Estamos aflojando todo A ver Se aflojó Y se saca Lo que es todo Bueno Ahí se está aflojando todo Vamos por el que sigue Ahí va otro Este de aquí Vamos a ver Y recordamos que este trabajo Es para dos Tres Y hasta cuatro personas Uno solo Es muy peligroso Cuidado Recordamos Que este es el puntal flor Es el que vamos a aflojar ahorita Es el más pesado de todos Cuidado con el carpintero Pero recordemos que ese Ya lo hemos utilizado tres veces Y nos ha funcionado adecuadamente El famosísimo puntal flor A ver Se aflojó Se le quita lo de abajo Y ya queda el flojo Ya puede empezar a bajar todo ahí Miren Se tambalea Bueno Ya tenemos ahí tres flojos De hecho vamos a quitar uno Este no es nuestro guard A ver Vamos a quitar el primero ¿Cuál va a ser el que vamos a quitar? El que quitamos Al principio Vamos a verlo Este no es el que vamos a quitar ¿Cómo y por qué? Sí porque ya no se requiere tanta Tanta cosa Ese es el que vamos a quitar ahorita Se supone que ese ya se puede quitar Porque ya no está haciendo ningún esfuerzo Cuidado mijo No te voy a cargar Ahí va encima Aquí está el arquitectísimo Estos palos Hay que tener cuidadísimo con ellos Con los que tienen clavos Principalmente Aquí me lo vamos a quitar este Y hay que tener mucho cuidado Con este ayudante Que es el único que tienes Cuidado Nada más tienes uno Ahí está bien Va uno acá Lo vamos a guardar Ya quedó quitado Eres la primera madrina Bueno no es madrina Es espuntado Cuidado con los nombres Y ahí está el capitán ayudándonos Ay capitanzazo Está ayudando Y cómo le cambia su oficio A ese carpintero Qué pasó Está el ingeniero ayudando Para que digan que no ayuda Bueno Vamos a quitar el primero Que viene siendo este Que ya tenemos acá quitado Nos lo vamos a llevar para afuera Vamos a ver Lo es este Ahí está claro Si está claro Se quitó Y nos lo llevamos A su lugar A reposar Porque ya nos dio nuestro servicio Y queda ese otro Que está ahí colgando Ahí está nuestro niño Bueno Este es por la parte de arriba Aquí tenemos al niño Al niño Que nos está ayudando Miren Vamos a quitar otro puntal Con cuidado Hay que ir calculando bien Cuáles son los que se pueden quitar Y cuáles no Ya lo quitamos Sin cálculo O con cálculo Algunos dijeron Que se puede dejar aquí Miren por precaución Y miren Por caso que cayera todo Cae arriba de esto Y ya no cae tan fuerte En teoría Pero sí es cierto Bueno Vamos con otro más Que sería el puntal este El puntal Flor Ahora sí Vamos a apuntarlo El puntal flor ¿Dónde se encuentra? Que no lo vemos A ver Ya está haciendo poco Este niño Bueno Hay que dejarlo en paz Hay que dejarlo en paz Ahí está el puntal flor Es el que vamos a quitar Y es el que dejamos ahí acostado Este no lo vamos a dejar acostado Lo vamos a quitar bien Ahí está el puntal flor Lo vamos a quitar ahorita Este sí lo tenemos que quitar a fuerza Ese niño ya está tapando sus gracias Bueno El puntal flor El más fuerte El más fuerte de todos Pero ya cumplió su objetivo Bueno Por lo pronto hay que quitar este Para que no nos estorbe Porque este hay que moverlo así Ah Con todo y tablas Mejor de una vez Esta es la tabla Que tenemos que romper Una tabla convertida en puntal falso Que va a caer Porque ha cumplido su función A ver Y aquí es donde precisamente Este nos va a ayudar Que se rompa Ya se rompió Son los cachetes Los cachetes los que están rompiendo Los cachetes Y esta tabla Que fungió como Madrena falsa Que la quitamos Vamos a llevarlo A su lugar Ay Este sí pesa como unos 40 kilos Es Un puntal flor Y como se está viendo todo Ya más peloncito aquí Miren Híjole A ver Vamos a empujarlo Ahora desde este lado Ahí ya Se desalojó todo Ya nada más queda ese Este es el que está De precaución Ahora Sí ya vamos a tratar De empezar a secar las tablas Ya que no hay casi Prácticamente nada Que nos impida Ahí A ver Cuidado ahí Ya estamos listos Con otro ¿Cómo le vamos a hacer aquí Para que baje todo? Mejor ir Vamos a aflojar Otros de acá abajo Miren Más seguro Más vale aflojar Estos Estos sí los íbamos a aflojar Todos Y rápido A ver ¿Cómo que ir rápido? Esto miren Ir rápido O ir lento Ok Ir rápido Son tres Uno, dos, tres Y esto los vamos a tener que aflojar Pero rápido Otra vez con lo ir rápido A ver Vamos a poner esta cámara acá A ver si es cierto Son los tres Los mismos tres Que están vistos desde abajo Ahí están los tres Miren Tienen que aflojar Estos tres A ver Y los vamos a aflojar A puro martillazo Y los vamos a aflojar A puro martillazo Ahora sí se nota que ando bien nervioso A ver Se aflojó Muy bien Ya se aflojó Vamos con este Aflojarlo Bien Esto se hizo mucho esfuerzo Hasta se dobló Listo Y ahora faltaría este Listo Se aflojó también Ahí está Ahí se dejan de precaución Nada más para si cae Pues que caigan ahí en blandito Ahora sí Regresamos a la parte de arriba A cuál parte de arriba A dónde estábamos Aquí vamos a empezar a sacar tabla por tabla Supuestamente Y en teoría A ver si es cierto Aquí tenemos este Igualmente acá Cuidado A ver Vamos a ver si es cierto Vamos a hacer una escalera para acá Y ahora sí Pata de chivo Ahora sí ya me acuerdo cómo se dice A ver si ya la podemos ir bajando Miren eso Creo yo Creo yo Creo yo Pues no Que tampoco Tal vez le damos unos martillazos A ver O mejor le metemos esto por aquí Miren para qué ser tan A ver si como Ahí está Va saliendo Lo más seguro es que estas abritas se van a romper Pero como quiera ya necesitábamos leña Para frijoles Creíamos que bajara una tabla por lo menos Pero no ha bajado nada Misteriosamente todavía no baja Es que vamos a aflojar todos de una vez Vamos a tratar de romperla Cuidado que va a caer eh Tengo que subir más Para que no caiga Y ahí salió Bueno Salió un cachete O un puntal Ya no sé ni lo que es Bien lleno de clavos Esto es peligrosísimo Siempre hay que ponerlo en la pared Pero volteando con los clavos hacia la pared Y parado Y no acostado A ver Cuidado Ahí puede caer todo Ahí es muy peligroso Ya mejor no Solicita ayuda por favor Siempre voy a quitar este de nuevo A los adoñones Seguimos de pagar es mal A mí no No yo creo que este Yo sí lo voy a quitar Pero se las contó No contamos ¿Por qué no son buenos? ¿Por qué? No creo que caiga todo Sería imposible que cayera todo Así que vamos a quitar este Cuidado dejo que te voy a pisar A ver aquí Así Pero ahí sí hay mucho peligro Hay que tener mucho cuidado Porque de pronto puede caer Toda la simbra Encima del que está desimbrando Y ya se despegó Se sintió cuando despegó Lo bueno es que traes el casco Porque si te llega a caer Toda la sombra encima No te pasa nada Con ese casco Muchísimo A ver A ver Esto lo vamos poniendo acá Vamos a proceder A aflojar estos tres Y aquí en realidad No hace falta hacer Un gran albañil Para darse cuenta Del peligro inminente Porque todo esto Es mucho peso Y además tiene clavos Recordemos que todos los clavos Pueden caer Arriba de alguien Y aquí sí hay mucho peligro Por lo tanto Sería mucho mejor Tener por lo menos Un ayudante O tal vez dos Uno solo es muy peligroso Hasta se enchufó Este miren No lo quedó bien ¿Qué pasa con este? Este sí lo voy a quitar No, mejor es que se quede Bueno, ahora sí Vamos con el que sigue Cuidado Cuidado porque puede quedarte Todo encima Es verdad Cuidado A ver Vamos a tratar de empezar Aquí Y ahora sí Se ve que está todo flojito Y nos gustaría saber Si alguna persona Se ha atrevido A desimbrar Por sí sola Sin ayudante Lo más seguro que no Puesto que al final de cuentas Para eso están los ayudantes Recordemos que un ayudante Es así Como su nombre lo dice Ayudar A cualquier peligro A cualquier contingencia Que llegue a resultar De este trabajo tan difícil Y sin embargo Golceño está aquí solo No sabemos Si va a desimbrar Él solo O le va a hablar a alguien Nos vemos en el próximo video Para ver Si lo logra O si le cae todo encima No, no, no Primeramente Dios Él solo No sabemos Pero lo vamos a ver Échenle porras por favor Y denle consejo Por favor A los grandes maestros ¿Cómo puede hacerle uno Para desimbrar Sin que haya peligro? Uno solo Porque no hay compañero O tal vez necesite un compañero Ustedes dirán Nos vemos en el próximo video Primeramente Dios Ya la sabe Ya está empezando a despegarse Ahí está Que no se rompan Que no hay que romperlas Bueno Por lo menos Oremos que se pueda Siempre tiene que haber Algunas Tablas Que se llena a perder Ya está Ya está Empezando a apujarse Aguas Aguas Voy a ir a Mejor me va a recargar No, pero aquí Esta está bien pegada Y es que ustedes No tienen las herramientas Si no, no, así puedo Como le damos aquí Ya aflojó una Ya aflojó una A ver Ahora lo importante es que afloje también de acá Vamos a hacer un pequeño descanso Corte de cámara Y ya está ¡Gracias!